¡Tachán! Este vídeo es un llamado a todos los seres de luz, divulgadores, terapeutas, todos los que tengan un mensaje, aquellos seres humanos que tengan un mensaje, que cuestionen, que piensen, que duden de todo lo que sale en los medios de desinformación, lo que dicen los gobiernos, cualquier persona que tenga conciencia, que tenga amor, que tenga alma, que tenga luz. Este mensaje es un poco para todos vosotros. En el foro de Davos esta semana están reuniéndose los que manejan a puerta cerrada con los que nunca conoceremos y veremos y a puerta abierta con estos que quieren controlar y seguir manipulando todo esto. ¿Qué diferencia hay de otros foros de Davos ahora? Pues que en este lo vi numerológicamente, lo he tenido en sueños, había un aviso del primer trimestre del año, se iba a gestar como una censura con la excusa de la inteligencia artificial, como lo soñé hace ya como unos tres meses, y lo grabé en unos vídeos en Navidad y otros ahora este principio de año, hablando un poco de eso, de lo que podía pasar si no reaccionamos. Entonces era que van a aprobar una ley a nivel mundial para censurar en nombre de la verdad, de su verdad. Van a censurar cualquier mensaje, foto, whatsapp, vídeo, cualquier historia que vaya en contra de los medios. Se han dado cuenta que la gente está despertando, se han dado cuenta que no se sostiene ya todo el teatro y la estafa esta, y que los medios, la televisión, los programas de televisión eran para programarte mentalmente y manipularte, y por ahí como que la gente ya no está viendo, quitando 4 o 5 personas y ya ves lo que ves en los tipos de programas y el tipo de noticias de desinformación, manipulación, la baja calidad y que no están llegando a la gente. De hecho están haciendo intentos de intentar la televisión antigua, llevarse a gente espiritual o a gente como Enrique, el de Zapando la Verdad, el de que justamente habla de todo el sistema, y lo invitaban a un programa de Masterchef, ¿no? Tenerlo ahí como intentar captar a gente espiritual o gente como si invitan a Robert Martínez o invitan... La idea es como en su circo meter gente espiritual como para captar a los que pensamos, cuestionamos y estamos fuera de ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que se están quedando sin visiones y lo otro son Facebook, Google, Instagram, Whatsapp... Todo esto es donde pueden medio controlar. Y por ahí va a haber como mucha censura. En el sueño que tenía veía a gente de la ONU, de la OMS, a gente del Fondo del Banco Mundial, sacando de la cárcel a hackers, sacando a todos y contratando a hackers para trolear, banear, como por un lado molestar a todos los que tengan un mensaje distinto a la élite, a la agenda. Y por otro lado, como crear, incluso contratarlos ahora con esa ley que quieren aprobar a nivel mundial de, por la verdad, censurar todo lo que se salga del sistema oficial, ¿no? De la comunicación o del mensaje oficialista marcado por el Fondo Mundial, por la ONU, por la ONU, por toda esta gente, ¿no? Y eso lo están decidiendo esta semana. Y seguramente va a salir con todo eso aprobado para a esos hackers, a esos ahora mercenarios de internet, utilizarlos condenándoles la pena y pagándoles un sueldo, pues para que trabajen para ellos, para ir a por todo aquel que tenga un mensaje diferente para, para eso, para, para censurar, para bloquear. Lo que puede hacerse a nivel legal lo harán legalmente con las leyes que se van a inventar esta semana y se van a negociar ahí en el Foro de Davos y luego cada país las tendrá que aprobar un poco en el Congreso, que ya sabemos que es un teatro y son todo lo mismo. Entonces, van a aprobar esas leyes para censurar, bloquear, cortar, con multas, con bloqueos, con cierres de canales, todo. Y eso va a darse este trimestre primero del año, 2024. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es empezar a crear cosas alternativas. Y canales, si tienes un canal de YouTube y tienes ahí vídeos, descárgatelos, porque cuando te los subes, les pertenecen a ellos o se quedan ahí, se quitan el canal y no te los has guardado, se lo quedan todo. Entonces, te aconsejo que te abras en Rumble, Odyssey y Libri. Son como tres plataformas, de momento, sin tanta censura y donde puede alargar mucho más el mensaje y la gente más despierta está pasándose a esas plataformas. Luego, eso sería sustituto a YouTube. Luego, sustituto a WhatsApp sería Telegram o Signal. El sustituto a Facebook sería MeWei. MeWei es como una alternativa a Facebook. Luego, alternativa a Chrome, a los navegadores que les pertenecen a ellos. Chrome, Google, Firebox y Brave. La alternativa sin tanta censura sería Thor. Y la alternativa en correo electrónico a Gmail, que sería el que más fuerza tiene, sería Proton. Eso sería como un primer plan para, si te cierran tu canal de YouTube, que tengas guardados todos tus vídeos y los subas a Rumble, Odyssey y Libri. Que, en vez de un canal, a dos canales. Es como, vamos a vivir una guerra mediática de desinformación, información, manipulación. Que el fin es, porque se va a liberar mucha información sobre ellos, van a decir que es mentira, que es manipulación, que es la inteligencia artificial poniéndole voz a un presidente o que le saquen todos los trapicheos, todas las cosas que están haciendo feas. Y qué es lo que van a hacer, es como, utilizando la excusa de la inteligencia artificial, que puede doblar la voz o el personaje, que es cierto, cosas que son de verdad, dejarlas como mentiras. Y controlar ellos lo que es verdad y lo que es mentira. Es como, aquí en España estaba un poco la ley mordaza, eso, ya hay como ciertos amagos, lo único es que había muchas cosas inconstitucionales. Y si no cambias la constitución, pues bueno, pero como, bueno, sin meternos más en eso, simplemente, consejo, van a meter censura, muchísima más divulgación. Te quitan un vídeo, sube cuatro, y a un montón de sitios. Que te quitan un vídeo, vuelve a subirlo con otro nombre. Vuelve, vuelve, es como, vamos a darles un empacho que, si es que hay tantas prohibiciones que no tengo tiempo para incumplirlas todas. Es que todo está prohibido, todo es malo, todo es, y ahora quieren meter más, es que no da tiempo a incumplirlo todo. Pues lo que vamos a hacer es saturarles a ellos. Es, es todo lo que, guardaros publicaciones, guardaros y todo en memorias externas. Porque si se ven ellos sobrepasados, que el efecto podría ser, ellos quieren hacer una censura, que haya un efecto rebote, igual o misma fuerza, en efecto contrario, y nosotros empecemos a divulgar, a decir, a hablar, a contar y a expandirlo, pueden llegar a borrar, a hacer un reseteo, ¿no? A hacer un reseteo, ya sea con cambio climático, haciendo un pulso electromagnético y cargarse todo lo que es electricidad o internet, para que se pierda toda la información y luego ellos salir con una información nueva, como la única verdad. Eso podría pasar. Entonces, en un principio estamos como en una lucha de información-desinformación y viendo un poco una publicación, ¿no? Que he visto esta mañana de, que se debatía en ese foro de Davos, como que se le iba a dar más fuerza y más dinero y más todo a la desinformación oficial porque es más peligroso que el terrorismo. Imaginaos que con esa excusa aprobar leyes dictatoriales que restringen la libertad de opinión, todo, ¿no? Todo. De pensamiento, de acción, de opinión, de cuestionar, de dudar, de... Y lo que quieren es señalarte con el dedo, decirte que eres un terrorista, como que... Y meterse con esas leyes, multas, penas, delitos, inventárselos para justificar eso. Siempre dentro del estado del bienestar de ellos, de la élite, del 1%. Entonces, están defendiendo un poquito eso. Esto está pasando ya, es algo de esta semana, es algo urgente, que tenéis que saberlo, que tenéis que descargaros en memorias externas toda la información e ir liberándola. Y también aconsejaría, que también lo comentó hace poco el canal del coronel de Pedro Baños, lo comentó también y estoy de acuerdo, que hay que volver a retomar y tener emisoras de radio de UHF y de AM, pero sobre todo de UHF y FM, AM, UHF. UHF serían las emisoras de camiones, barcos, los walkie-talkies, son de onda corta, son ondas terciarias como las de la radio, pero con una longitud de onda más corta y en otra dimensión. Mucho más, no la pueden, se puede llegar a rastrear, te pueden buscar, pero tú te puedes mover y esa no se puede apagar. Tú puedes poner una radio a pilas o puedes poner un walkie-talkie con batería y si quitan la luz o quitan internet, tú puedes seguir hablando y contando lo que está pasando. Entonces sí conviene, en caso de que la élite se vea destapada, se destape todo y quieran censurarlo, pero salga más, que quieran como cortar la información o pegar como, eso, como taparlo. Y lo que no podrán como controlar igual o censurar serían las emisoras de radio, tanto de onda media, larga y corta, como esos AM, FM y los UHF. Entonces es recomendable que tengáis radio a pilas o radio a batería o radio como queráis, pero que podáis buscar emisoras de radio en caso de que hubiera un apagón, habrían emisoras de radio de la resistencia o disidencia, estarían emitiendo las cosas, ¿no? De cómo hay que organizarse, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que ha pasado, esa comunicación, ¿no? Porque lo que se buscaría sería como generar miedo, generar un problema y luego son la solución. Y en este caso no pinta nada bien lo que van planificando, así que no es para meter miedo, no es para alarmar, es un y si sí, yo estoy preparado. Y si sí, yo estoy preparado y eso me da tranquilidad. Y que estamos en una lucha y la espiritualidad y el buenismo y el happy flower y el Mr. Wonderful y el todo muy zen, todo muy... Hace que generes pasividad y que no reacciones y que permitas todo y que digas que todo está bien y que ya les pagará el karma y que no sé qué. Y con esa acción le estás dando todo el poder y estás permitiendo que lo hagan. Es como en el campo, llega el payeter y dice, venga, estamos en Murcia, vamos a luchar por los limones. Y van 30 personas. Organizan lo mismo en Alemania, en Holanda o en Francia y van 300.000 personas con cientos de tractores cortando las calles en contra de esas leyes injustas contra el campo, de los impuestos, de toda la manipulación, de la invasión de productos de fuera sin ningún registro sanitario, de tantas cosas. Ahí de repente protestan, pero no salen los medios de desinformación porque no conviene, porque si no habría un efecto llamada y todo el mundo exigiría lo mismo, ¿no? ¿Cómo estás pagando a 0,03 céntimos un kilo de limones cuando luego vale un 80 o dos kilos o tres euros el kilo? ¿Dónde está el intermediario? ¿Quién lleva esto? Y haces que un limón bueno, de buena calidad, se acabe tirando en el campo porque no da para pagar al jornalero para cogerlo y se traiga de países vecinos sin ningún registro sanitario, sin ninguna, con un montón de productos y venenos y herbicidas y insecticidas prohibidos en Europa y con un coste ridículo y de mala calidad te los traen y te los meten aquí en los supermercados. ¿Quién permite eso? Pues eso. Eso es lo que hay que evitar, eso es lo que hay que prohibir, eso es lo que hay que hacer un cambio de reseteo de todo. Entonces, como todo esto cada vez va a ser más y se va a divulgar más y cada vez va a haber más gente cabreada y gente así, hay que empezar a mover, a crear alternativas, a unirnos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso, que simplemente que es hora de moverse, de despertar y de actuar porque la persimismo, es como eso, lo que he comentado, que el buenismo y la pasividad y dejando que el karma, en el momento te han contado lo que van a hacer, en el momento tú les das permiso, en el momento le estás dando permiso, ya no hay karma, ya no hay, estás permitiendo eso. En el momento tú no reacciones, estás diciendo que estás de acuerdo. Entonces, ¿qué karma quieres que actúe si tú estás permitiendo eso? Luego no te quejes, si no has salido a cambiar algo, a protestar o a defenderte o a unirte. Entonces, esta mañana en un bar almorzando, de repente, agricultores quejándose del precio de la naranja. ¿Y por qué no hacéis una cooperativa? ¿Y por qué no vendéis directamente la naranja a las tiendas vosotros? ¿Por qué no hacéis una cooperativa que vaya casa a casa o en las fruterías llevando tú y teniendo un precio justo? No, es muy fácil con un carajillo en la mano, quejarse y protestar, pero luego cuando no viene ningún intermediario a comprarte lo del campo o no te dejan llevar a un almacén de naranjas tu naranja o llegan las mega super inspecciones de sanidad para ver que cumplas con todo cuando luego no hacen lo mismo con lo que viene de fuera o te fríen a impuestos o te fríen a tantas cosas y cuando no, le dan a la maquinita de cambiar el clima y te la lían también. Que si ahora tenemos dos días de megaviento injustificado o siete o ocho días con todo nublado sin caer ni gota porque pasan por encima unos haciendo rayitas blancas para romper. Entonces, ¿vale? No protestas, no haces, se permite. Entonces se permite hasta que la gente no hablo de generar miedo ni generar odio ni crispación ni liarla, pero sí ser consciente lo primero. Luego unirse y luego empezar a pedir responsabilidades y hacer denuncias grupales a los agricultores que tienen que juntarse y hacer asaja en vez de ser unos vendidos por las subvenciones y por todo lo que son sindicatos están vendidos y comprados por la empresa y por el gobierno porque no conviene así de esa forma. Como una casa de antes medía 300 metros, 500 metros, con un sueldo vivía toda la familia, se podían mover, tener vacaciones, estudiar y ahora vives en un piso de 50 metros con dos sueldos y no tienes para nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mala balanza? Porque hay uno, cada vez hay más multimillonarios y cada vez hay más gente pobre. Entonces, la gente no protesta, se queja o no se queja, se queja en el bar pero no en la calle. Se hace una manifestación y no van. Y aunque vayan, los medios no lo sacan, entonces tampoco lo saben. Las que organiza Robert Martínez o las que se hacen de espartanos, pues mueven miles de personas pero luego no sale, ni hay repercusión, ni hay un efecto tampoco, más allá de cada vez somos más y cada vez vamos a estar mejor y vamos a estar hasta que cortemos las calles, hasta que nos unamos todos. ¿Cuánto tienen que apretarte? ¿Cuánto te tienen que torturar? ¿Cuánto te tienen que quitar? ¿Y cuántas gente de tu entorno tienen que cargarse con todas estas tonterías para que reacciones? Vale, pues lo que te digo es se intuye algo gordo y feo y estamos a tiempo de cambiarlo y pararlo y tú eres parte de ese cambio. Entonces, infórmate, divúlgalo sin convencer a nadie. Haz preguntas que te hagan preguntar, de cuestionar, que te hagan pensar, que te hagan razonar, que te hagan sin caer en que te digan conspiranoico, negacionista, qué fácil es, ¿no? Es como qué fácil es como censurar o ponerte el cartelito, es como sinónimo de loco, de perro flauta o de antisistema. Claro que estoy de antisistema, de todo el sistema este corrupto y todo este sistema que no va. Claro que soy negacionista porque no me creo lo que cuentan en las noticias o en la política. Claro que aquí lo soy y qué. Y lo soy y muy feliz y muy contento. Pero lo que hay que hacer es primero abrir los ojos, concienciarse, unirse con más gente y crear algo alternativo para que el sistema de ellos, cuando en la pirámide, en la pirámide, ya sabéis de las élites, si estamos en la base, en el momento nos quitamos, la pirámide se cae. Pues vamos a hacer eso. Venga, a mover pirámide. Nos vemos. Chao.